Hola amigos, yo soy el Spider Profe. El día de hoy vamos a hablar de cultura digital. Vamos a desarrollar esta progresión de aprendizaje enfocada en la teoría del color, las imágenes digitales, el contenido digital y el software para la elaboración de contenidos digitales. Conceptos básicos. La teoría del color es fundamental para el diseño de contenidos digitales. Aquí están algunos conceptos claves. Círculo cromático. Es una representación circular de los colores organizados según sus relaciones cromáticas. Los colores primarios son el rojo, azul y amarillo. Los secundarios se obtienen mezclando los primarios, verde, naranja y violeta. Y los terciarios son el resultado de mezclar un primario con un secundario. Modelos de color RGB. Rojo, verde y azul. Es usado para dispositivos digitales como pantallas y proyectores. Y CMYK, cian, magenta, amarillo y negro, que es utilizado para la impresión. Por otro lado, tenemos la armonía del color. Es la combinación de colores que son visualmente agradables. Algunos esquemas comunes incluyen complementarios, anólogos y triádicos. Por ejemplo, imagina diseñar un póster para una actividad escolar. Usar una combinación de colores complementarios como azul y naranja pueden hacer que tu diseño resalte y sea atractivo. Hablemos de las imágenes digitales. Las imágenes digitales son representaciones visuales almacenadas en formato electrónico. Los principales tipos incluyen raster, que es el mapa de bytes formado por pixeles y es ideal para fotografías. Pectorial, basado en fórmulas matemáticas. Es escalable, sin perder calidad y es útil para gráficos. Por ejemplo, descargar una fotografía desde internet para una presentación escolar es usar una imagen digital en un formato raster. Contenido digital. El contenido digital abarca cualquier información almacenada en formato electrónico. Algunos tipos comunes son texto, imágenes, videos, animaciones, infografías, presentaciones, etc. ¿Cuál es la metodología para el diseño de contenidos digitales? Cuando diseñas algún contenido digital, es esencial seguir una metodología para asegurar calidad y efectividad. Por ejemplo, la investigación y planificación. Entender la audiencia y objetivos. Diseño y creación. Utilizar principios de diseño como la jerarquía visual y la simplicidad. Revisión y evaluación. Obtener retroalimentación para mejorar el contenido. Imagina crear una presentación sobre un tema de historia donde utilizas imágenes, texto y video para explicar contenidos claves. Hablemos del software para elaboración de contenidos digitales. Canva. La teoría del color en la elaboración de los proyectos digitales. Canva es una herramienta popular para diseñar contenido digital. Aquí, cómo aplicar la teoría del color. Primero, selección la paleta. Canva ofrece varias combinaciones de colores preestablecidos para garantizar armonía visual. Uso de fondos y elementos. Emplea colores contrastantes para resaltar información importante. Y el ajuste y tono y saturación. Personaliza los colores según las necesidades del proyecto. Diseñar un cartel para promover un evento escolar en Canva. Nos ayuda a elegir una paleta de colores que reflejen la temática del evento. Bueno, espero que estos conceptos te hayan ayudado. Recuerda, yo soy el Spider Profe. Nos vemos más adelante. Hasta pronto.